Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedas, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que no estoy arrepentida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor Una y otra vez Yo creo que el amor La, 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 la Nunca me duda que la costumbre es más fuerte que el amor Nunca me duda que regresarás a mí aunque tengas otro poder Nunca me duda que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mí, sé que regresarás al fin Nunca me duda que la costumbre es más fuerte que el amor La costumbre es más fuerte que el amor Como te extraño, como te extraño Pero como te extraño, no te lo niego, te extraño Como te extraño, sé que tú no puedes olvidarme Pero como te extraño, aunque sientas rencor por mí Como te extraño, sé que volverás Porque me extrañías Sé que volverás La 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 Sé que volverás La 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 la